Las polémicas fotos de los presidentes de México atendiendo los desastres. La madrugada del pasado miércoles 25 de octubre de 2023, la ciudad de Acapulco y regiones vecinas de la costa de Guerrero en el Océano Pacífico se vieron devastadas por el impacto del huracán Otis, el cual llegó con la fuerza de un categoría 5. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tardó cerca de 12 horas en llegar a la región afectada para revisar los años y hablar con la población, a quienes prometió ayuda sin límites por parte del gobierno federal. Durante su camino a la costa guerrerense se hicieron virales dos fotografías. En la primera se ve cómo el mandatario tabasqueño quedó atrapado en un jeep del ejército mexicano. Más tarde, en la segunda foto polémica, se observa a AMLO caminar sobre el lodo en una de las zonas más dañadas por Otis. Este desastre también sirvió para recordar cuando otros jefes del Estado mexicano se movilizaron para atender fenómenos naturales. Tribuna te comparte los detalles. Enrique Peña Nieto, la ocasión que visitó Oaxaca tras el siniestro de 8.2 en 2017. Terremoto en Baja California en 2010. Felipe Calderón se movió al sur para atender a afectados. Vicente Fox recorre zonas afectadas por el huracán Emily en 2005. Ernesto Zedillo atiende a damnificados por el huracán Paulina en Acapulco en 1997.